Janet Yellen promete continuidad en la política monetaria en su comparecencia ante el Senado estadounidense para que sea ratificada como futura presidenta de la Reserva Federal. La actual vicepresidenta de la Fed pasó el examen de los senadores con un discurso donde defendió la expansión monetaria practicada por Ben Bernanke, que debe cederle el puesto el próximo 1 de febrero. Para Yellen, la economía del país aún necesita ayuda. Considero imperativo que hagamos todo lo posible para promover una recuperación muy fuerte. Lo haremos manteniendo nuestro programa de compra de activos que pusimos en marcha para asegurar un avance sustancial en el mercado laboral. El mensaje que queremos mandar es que haremos lo que esté en nuestro poder para garantizar esta recuperación robusta en el contexto de una estabilidad de precios. Incluida en el grupo de las llamadas palomas por su apuesta por la política monetaria como daticia y si con ello se consigue bajar el paro, Yellen no quiso hablar de cuándo se empezará a reducir las inyecciones masivas de dinero y comenzará la subida de los tipos de interés. Actualmente la Fed compra 85.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y activos hipotecarios y mantiene el tipo de interés próximo a cero. La UN vicepresidenta sí que admitió que esta política no puede continuar para siempre por los riesgos que conlleva tanta liquidez.